...economía y liderazgo desde el año 2006 lidera en este tema y queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Youtube ya está toda la colección de todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006 y por supuesto queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco pueden llamarlos al 959-3520, 959-4013 y tener una visión total en el Centro de Contactología del Este están todas las monturas y toda la tecnología para mejorar y cuidar tu sentido de la visión Gerencia para Todos, aplica la gerencia en todo por eso también en el sentido social, en el sentido comunitario y en el progreso de nuestro país está centrado también este programa por eso le damos la bienvenida al programa al doctor Pepe Martínez él es el coordinador del Estado Miranda del Movimiento 20 Venezuela bienvenido Gerencia para Todos ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros tenemos la preocupación en toda Venezuela, especialmente en este programa sobre la visión de país que nos permita progresar, elevar el nivel de prosperidad de todos los ciudadanos en Venezuela y también los que están fuera de Venezuela ¿Cuál es la visión que tiene Pepe Martínez y 20 Venezuela al respecto? Bueno Rafael, primero que nada gracias por la invitación al programa nosotros de Venezuela estamos convencidos de que el problema que tenemos en el país obviamente acentuado por la dictadura y por este régimen socialista tiene que ver precisamente con la falta de libertad hacia los ciudadanos no solamente con esto me refiero a libertades políticas que concretamente libertades económicas y con el tamaño gigantesco que tiene el Estado nosotros tenemos un Estado que gasta muchísimo estamos hablando de un Estado paquillérmico con un montón de empleados públicos además entendemos que más de 8 millones de personas son empleadas de manera directa o indirecta del Estado y además tenemos un gobierno que gasta aproximadamente 3 millones de bolívares por minuto o sea, eso es una barbaridad de plata y precisamente todo eso se drena en clientelismo, en populismo y en todo este tipo de prácticas que han devenido precisamente todo esto ¿Y al final no se genera productividad? Para nada, a eso vamos uno de los principales mecanismos para poder medir la pobreza pues está la pobreza estructural y también está la pobreza en función a el nivel de posibilidad que tiene la gente para poder acceder a distintos servicios en Venezuela, independientemente del nivel de ingreso económico que tú tengas también tienes problemas con el acceso a la luz eléctrica el acceso al agua, el acceso a los transportes el acceso a vialidad, el acceso también a un internet rápido entonces todo este tipo de situaciones que se han dado pasan precisamente porque el Estado busca la manera de crecer y es generando controles a través de distintos espacios a través de expropiaciones hablamos de un Estado que tiene 505 empresas públicas o sea, Brasil que tiene 7 veces más gente que nosotros tiene apenas 103 personas y no es que estamos hablando que Brasil sea la meca de la libertad económica entonces, ante esta realidad que estamos viviendo nosotros los venezolanos con un Estado que además busca tener controles sobre todo sobre todo y utiliza las distintas empresas para poder generar mecanismos de control obviamente, bueno, generamos estos mecanismos de pobreza donde no tienes agua, tienes hidrocapital que no funciona que lo que hace es tener huecos por todas partes tienes también problemas con el tema de alcanté que cada vez tenemos un internet mucho más lento con menos acceso a la red con menos acceso a la información tienes también el problema con la luz eléctrica con los aparatos que se te dañan con la vialidad todo esto pasa porque el Estado busca la manera de mantener controles sobre las distintas redes sociales y la propuesta que tenemos nosotros dentro de Venezuela pasa por empezar a liberar esos espacios ahora, quizás cuando en Venezuela se habla, por ejemplo, de privatización o de intervención en esos sectores, digamos, de servicios del sector privado, vamos a suponer que ni siquiera hablamos de privatización sino que intervengan nuevos actores nuevos competidores en esos servicios no estoy hablando de privatización sino, mire, se queda todo como está pero vamos a permitir que entre una empresa privada por ejemplo de electricidad todo el mundo, todo el mundo digo, aclaro todo el mundo aspira a mejor servicio ahora, quizás algunos le tienen miedo a eso ¿por qué? bueno, porque yo creo que es un tema de miedo a estas prácticas tenemos un país que ha sido acostumbrado durante toda la vida porque no solamente durante este gobierno a empresas públicas gigantescas que el Estado además subsidia a todo y al final tenemos problemas, por ejemplo, con el caso del agua o sea, el agua hoy en día es privada y es mucho más costosa porque la persona que vive en el sector popular tiene que pagar una cisterna tiene que buscar el agua entonces no es pública el agua, es comerla privada o sea, tienes un servicio que va por todas partes pero los más pobres son los más afectados porque además el Estado no quiere reconocer la urbanidad de esos espacios entonces no le meten tuberías entonces tienen tuberías de mala calidad eso se rompe entonces genera... o sea, es absurdo ahora, ¿cuál sería la propuesta, la solución de Vente Venezuela en este sentido? y por cierto, tus redes sociales antes bueno, en Twitter me pueden encontrar por arroba pepejmartinez igual en Instagram arroba pepejmartinez y las redes de Vente Venezuela arroba 20 Venezuela ¿cuál es la propuesta de Vente Venezuela para mejorar la infraestructura de servicios para que todos tengamos prosperidad? bueno, primero tenemos que superar una etapa que sin duda alguna no podemos avanzar sin eso que es la salida de este régimen de manera inmediata o sea, estos tipos han tenido por misión destrozar el país para poder mantener un control político y para poder superar esta etapa tenemos que salir de ello pero ¿para cuál construir el país que soñamos? no basta únicamente con ser de estas personas también tenemos que entender que el Estado tiene que tener un tamaño reducido el Estado tiene que dedicarse a lo que debe dedicarse y promover servicios y la productividad de todos totalmente, permitir que los ciudadanos puedan precisamente aspirar a poder comerciar en distintos ámbitos y eso implica desde el emprendimiento habitual las empresas, el testigo ¿cuál es tu opinión sobre la electricidad, la prevesa? muy bien, ¿cuál es tu opinión sobre la actividad privada? por ejemplo, el tema como el turismo la agroindustria el petróleo y todos los servicios que necesita cualquier ciudadano totalmente o sea, la única manera en que todos estos tipos de mecanismos funcionen es que se permita que la gente pueda hacerse cargo de ellos a través de la iniciativa privada el Estado ha demostrado que no tiene la capacidad para poder administrar estos recursos porque no tiene incentivos adecuados el Estado tiene que dedicarse para lo que fue creado que es garantizar los derechos garantizar una competencia justa y precisamente administrar la justicia más allá de eso, el Estado estorba las personas que quieren hacer contacto con 20 Venezuela ¿qué deben hacer? bueno, nos pueden contactar a través de la página web www.20venezuela.com o a través de nuestras redes sociales arroba20venezuela o mis redes particulares arrobappjmartines bueno, queremos agradecer al doctor Pepe Martínez él es el coordinador de venta de Venezuela en el Estado Miranda por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos necesitarnos esta información que es útil porque es necesario que todos los que nos escuchan tengan acceso a información como la que ustedes tienen y que podamos tomar nuestras propias decisiones esto es Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva obra como una naturaleza haz lo necesario y hazlo bien gracias